Estos árboles de guayabo del país, o feijoa, están en las afueras de mi ciudad, Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y están completamente florecidos. Yo no he visto, en la investigación que hice en internet, árboles tan grandes, estos tienen como 6 metros de alto. Y poseen una increíble floración, verán que están repletos de flores. Inclusive, la escopa de los árboles, una plagada de flores. Me han comentado la gente que recoge los frutos a fines del verano, que son frutos grandes también, lo cual será interesante venir acá a fines del verano. Los troncos que están bien formados, tendrán unos 30-40 centímetros de diámetro. Y probé el sabor de los pétalos y es muy bueno, pero el que tengo yo allá en mi casa me parece que es más dulce. Lo he probado ayer y antes de ayer.